Buenos días, este es Diario de un Adorador. Estamos en nuestro devocional número 35. Qué lindo es comenzar el día y traerte este devocional. Espero, espero que tú también estés perseverando con todo en este camino para ser mejores adoradores. Hoy reflexionamos en lo que nos dice Génesis 37, verso 8. Quiere decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma que los contaba. Sin duda, no todas las personas se alegran cuando compartimos nuestros sueños, metas y anhelos. A muchos nos ha tocado inspirarnos y confiar en Dios con todo el corazón porque no hemos tenido el apoyo moral de nuestra familia, de nuestros amigos o incluso de la iglesia. Dios hace realidad los sueños. Que el desánimo no nos derrote. Confiemos en Dios. Esperemos en Él. Mejor que nadie sabe cuál es el tiempo. Si somos fieles, en el momento oportuno, Él moverá las piezas y abrirá las puertas. Seamos humildes. Confiemos y reconozcamos que la gloria es para Dios porque Él lo hará. Y recuerda, Dios cree en que puedes alcanzar tus sueños. Cree tú también, aunque vayas contra corriente porque no estás solo. Muchas veces puede que nos sintamos solos. Y puede que sea cierto que nadie nos apoye, que nadie crea en los proyectos o en las metas o en los sueños que tenemos. Pero pongámoslos en las manos de Dios. Días atrás lo mencionamos. Nos pongamos los sueños en las manos de Dios y Él hará conforme a su voluntad. Él se encargará de abrir las puertas si Él cree conveniente. Él moverá las cosas que sean necesarias para que su nombre sea glorificado a través de esas acciones. No nos afanemos. Confiemos en Dios. Soy Julio Calo. Este es Diario de un Adorador. 365 días a solas con Dios. Estoy para servirte. Escríbeme. Suscríbete al canal. Dale like al video. Deja tus comentarios. Y nos vemos mañana.